¿Qué onda? Muchachos, él es Felipe y tenía una cubana. Me pidió que hagamos algo así, es un low fade, así que agarramos el pene especial 1.5, bajamos palanca, se convierte en un 2 y con el pene nos vamos ayudando para crear el perímetro y a la vez marcar el fin del desvanecido. Seguimos creando el perímetro y pasamos bien la máquina para cortar bien a un 2. Ahora agarramos el pene 1, bajamos palanca, se convierte en 1.5 y los desvanecemos hasta llegar al 2, con bastante cuchareo. Bien, ahora hay un desvanecido del 1.5 al 2. Ahora agarramos la clipper, cerramos totalmente la palanca, se convierte en un 0 y marcamos a una altura de low fade. Ahora agarramos el trimmer y seguimos afeitando, preparando la zona para ponerlo. Ahora agarramos el shiver y lo pasamos un poquito más abajo de donde pasamos la 0. Va a quedar una raya o línea la cual la vamos a borrar posteriormente con la trimmer. Bien, ahora agarramos la trimmer y borramos esa línea, boca arriba, boca abajo, hasta borrarla completamente. Y ya está. Sí, ya está. En áreas como la patilla es muy importante Estirar la piel De esta manera se facilita el borrado de la línea Bien, aprovechando que ya estoy con el trimmer Marco la curvita de la 100 Voy peinando y voy marcando Así hasta que quede totalmente curro y perfecto Bien, ahora agarro el clipper Bajo palanca, se convierte en un 0.5 Y ya ni bien hago la línea Ya mismo la voy borrando ¿Cómo la voy borrando? Abro totalmente la palanca y voy cerrando progresivamente Al mismo tiempo que voy cerrando Voy yendo más bajo con la máquina Y si se explican voy con las esquinas En lugares de difícil acceso Sigo con el 0.5 Marcando un espacio más arriba Y como ya dije la voy borrando Abriendo y cerrando progresivamente la palanca También si se fijan voy estirando la piel Porque es una zona muy pequeña En el cual tendríamos que hacer el desvanecido Fíjense que acá voy con las esquinas Para cortar atrás de la oreja Bueno, ahora pasamos el 0.5 en la nuca Como siempre hacemos un pequeño espacio Y ya borramos de una la línea que creamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora hay una línea entre el 0.5 y el 1.5. Esta línea la vamos a ahorrar con dos peines, el peine número 1, el cual estoy usando ahora con palanca cerrada, y el peine especial 0.5. Con el peine 1 ahora estoy debilitando la línea, no la vamos a ahorrar del todo. La vamos a ahorrar del todo con el peine 0.5, pero después. Seguimos debilitando, yendo con las esquinas de la máquina. Y bueno, ahora agarramos el peine especial 0.5. Bajo toda la palanca y la voy cerrando progresivamente hasta que se borre totalmente la línea. Seguimos con la 0.5, acá del lado de atrás. Le damos unos toques más, y ya estaría. Ahora, como en la foto tenía dos rayitas, se las vamos a hacer. Y bueno, muchachos, este es el resultado. Recuerden que las fotos de los cortes están en mi Instagram. Y bueno, acá le dejo esta toma que se parece bastante a la foto. Un saludo amigos.